Uno de los primeros signos de envejecimiento, tanto en el hombre como en la mujer, es el hundimiento de los surcos que van de la nariz al labio y los que van del labio al mentón. Los pacientes comienzan a aparecer esto, generalmente es así, este está menos marcado, este está marcado, acá hay una depresión, entonces en esta, así jóvenes podemos atenuar los signos de envejecimiento colocando un ácido hialurónico que dura 14 meses y que mejora ampliamente, un paciente quiere verse mejor, no quiere operarse, quiere resultados naturales, entonces esto se puede conseguir, esto es inmediato, inmediatamente, este es el frío que se colocó para que no duela nada y el paciente de esta manera puede seguir haciendo su vida normal, nadie se va a dar cuenta que se hizo algo, no hay hematomas y atenuó importantemente los signos de envejecimiento. Este surco prácticamente se atenuó totalmente, este hundimiento desapareció completamente, este se atenuó, así que, o sea que es interesante, lo realizo muchísimo cada vez que atiendo el consultorio y resolver esto puede llevar una o dos jeringas de ácido hialurónico. Si el paciente en el futuro necesita más, bueno, pasa un tiempo y se coloca, pero siempre vamos despacito, vamos a que el paciente le guste el resultado y él mismo nos va a decir si quiere un poquito más o no, que siempre se puede hacer un poco más. Bueno, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video educativo. ¡Gracias!